La Universidad Doctor José Matías Delgado continúa innovando en la formación de profesionales capaces de afrontar necesidades actuales y futuras del mercado laboral. Es por ello que la Facultad de Economía, Empresa y Negocio de dicha universidad amplía su oferta académica con la Licenciatura en Gestión Tecnológica y Analítica de Datos y la Licenciatura en Marketing Estratégico, con un enfoque que busca formar a profesionales en investigación y estrategia de mercado, marketing digital y logística comercial. Las nuevas carreras están inmersas dentro de un plan general global nuevo de cambio de estrategias, de cambio de metodologías, de cambio de contenidos y que tiene como visión colocar a nuestros alumnos en el mercado de la mejor manera posible. De acuerdo con el decano de la facultad, el crecimiento exponencial de la tecnología obliga a que se tomen diferentes capacitaciones y competencias para avanzar los actuales planes de estudio de la universidad. La actualización y visión estratégica del alma mater también se aplica a carreras ya existentes para dar nuevos enfoques, como el caso de la Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Financias Empresariales y Licenciatura en Economía Empresarial, que combina planes de estudios centrados en innovación, herramientas tecnológicas, emprendimiento y sostenibilidad. La universidad constantemente explora los insumos del mercado laboral, no nada más del Salvador, sino de la región y del mundo. Ya lo vemos en las empresas, trabajan desde acá con personas en otro país del continente o incluso en otros continentes. Entonces esta pertinencia es importante porque después de la pandemia todas las industrias cambiamos, ¿verdad? Entonces estamos preparando profesionales para el mundo de los negocios con esas habilidades, con esas competencias. Con esto la Universidad Doctor José Matías Delgado pretende diferenciarse y formar profesionales competitivos para cualquier cambio en el mundo laboral, informó para la Prensa Gráfica Faustino Sánchez.